Rudy Barrientos, capitán de la ACL, pues se nos muestra ahí también su satisfacción, se nota en los muchachos, la sonrisa después de lo que fue ese partido. Primera victoria de Guatemala en este premundial y primer gol para Guatemala, Rudy. Sí, claro, así es. Pues primero, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Segundo, agradecido con el cuerpo técnico y con los compañeros que están haciendo un gran trabajo para llevar al equipo donde queremos, a nuestras metas, a nuestros objetivos, pero tranquilos, no ha pasado nada, pienso sobre la tierra, sabemos que son tres puntos importantes, un partido muy cerrado al principio, pero creo que la determinación en los momentos justos, ahí cambió la cara del partido y los muchachos que nunca dejaron de correr y de confiar en cada uno de nosotros. Ya ha corrido casi un porcentaje de un 80% el primer tiempo, o sea, abre esa portería de Guyana. Claro, así es. Es un equipo muy ordenado que estaba esperando algún error de nosotros en defensa, pero nuestro equipo estuvo compacto siempre y había que meterla en el momento exacto. Fue antes de terminar el primer tiempo, creo que fue el éxito que nos llevó a la victoria. Bueno, suerte para el primer partido. Gracias, mi amable. Juan Meoño, delegado de prensa, ACD. Bueno, la sonrisa se muestra en Oscar Santis porque gana Guatemala su primer partido 4% ante Guyana, Oscar. Sí, no, pues la verdad, dándole gracias a Dios, verdad, por el esfuerzo de cada compañero, de todo el equipo. Pues la verdad, fue un resultado muy bonito, verdad. Empezamos con pie derecho y esperamos que sea el primero de muchos triunfos. ¿Por qué la diferencia de un segundo tiempo con el primero? Pues la verdad, el primero no nos adaptamos con el aire, el aire estaba en nuestra contra. Ahora, nos queríamos andar rápido, pero después en el segundo tiempo, gracias a Dios, pudimos manejar eso y todo nos salió bien. ¿Y qué le hiciste a la gente de Mazate? No, pues la verdad, agradecido con ellos, verdad, siempre están al pendiente de uno ahí. Entonces, hoy les dedico ese bonito gol, verdad, ahí para ellos. ¿Ahora espera el segundo partido? Sí, la verdad que el día domingo, si no estoy mal, es el segundo partido y primero Dios, todo nos va a salir bien. Juan Meoño, delegado de prensa, ACD. Gracias. Gracias, sí. José Ardón, pues marca uno de los cuatro goles para esa primera victoria de Guatemala ante Guyana. Bueno, José, ya pasadas unas horas, ¿qué queda de esa victoria primero? Pues muy contentos y muy satisfactoria la victoria porque sabíamos que era importante, pero sabemos que todavía falta bastante y que es solo el principio de lo que queremos lograr. ¿Qué le viste a Guyana? Pues vi un equipo que se cerró bien y que trataba de jugar a la contra, pero gracias a Dios logramos contener muy bien eso. Mucha diferencia entre el primero y segundo tiempo, aparte del que el primero se marcó el primer gol, pero ya en el segundo se dieron los otros tres, José. Sí, el primer tiempo ellos por ahí se cerraron, se cerraron bien y nosotros estábamos algo imprecisos y muy acelerados en querer ir a buscar esa primera anotación, pero cayó ya terminando el primer tiempo. Segundo tiempo, pues logramos abrir un poco más la meta y pues vinieron esos cuatro goles. Bueno, a prepararse porque viene un segundo partido, apenas se inicia el premundial. Sí, sabemos que todos los partidos aquí son difíciles y que todos los equipos vienen por una misma meta, pero tenemos que prepararnos de la mejor manera, descansar, porque los partidos son muy seguidos y seguir con la misma idea de juego. Gracias, José. Gracias. Juan Meoño, delegado de prensa ACD. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya sé que el campeón es al pueblo Pacaján y yo sé que va a ganar hoy y hay que ganar mucho para que gane. Gracias Guatemala. Gracias Guatemala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muchísimas sorpresas, muchísimas sorpresas, pero si ahorita cambiamos, ahorita vamos a cambiar más y creo que es lo que necesita la vuelta, cambios, estructuras, vamos a hacer eso. Hoy subimos María Tecún, empezamos a soñar de salir de Petén y llegar a un montón de cosas que podemos cambiar. Yo creo que la 2019 va a traer muchos cambios y ustedes van a ser los primeros que van a estar enterados de eso. Muchísimas gracias. Bueno, escucharon a Estor Rodríguez, el presidente de la Federación de Ciclismo de Guatemala. Un saludo a Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, acabamos de terminar la cobertura en la 58 Vuelta Ciclística a Guatemala, gracias a nuestros amigos de Haza, Industrias, Hashim y Aparicio SEA por el fabuloso escenario que nos montaron ellos y a los molinos de Nishtamal que ellos producen. Pues Alfredo Alpacajá queda campeón de esta Vuelta Ciclística al guatemalteco, lleno de alegría, lo reciben todo el mundo. Acabamos de escuchar a Estor Rodríguez referirse sobre la 58 Vuelta Ciclística a Guatemala. Me llama la atención cuando se le pregunta si llenó sus expectativas, él dice que no. Yo, personalmente, en las etapas que tuvimos la oportunidad de cubrir, considero que se puede mejorar el orden en el cual se produce la misma, no hay cierto control, pero afortunadamente ha sido una fiesta, todo ha salido entre los esperados años, en el caso de Alfredo Alpacajá, Manuel Rodas y Jonathan en el tercer lugar. Una fiesta para Guatemala que regrese, invitados todos para seguir la 59 Vuelta Ciclística a Guatemala el próximo año y pues esperemos que siempre traiga un montón de satisfacciones. De mi parte es todo, a nombre de José Pablo, de Gustavo Velásquez y gracias a Hasten, Industrias, Hashim y Aparicio SEA por las facilidades que nos han dado en esta Vuelta Ciclística. Espero les guste el material y los invitamos a seguir pendientes de todos los videos e entrevistas que tenemos para ustedes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!